Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya sé, ya sé, ya sé, no os he subido nada de la alineación ni nada Es que no me da la vida, he venido corriendo, mira como vengo, vengo directamente de la clínica Y nada, a nivel de alineación me ha encantado que haya una revolución, hay cosas que no entiendo Por ejemplo, quitas a Busquets para meter a Jordi Alba, es una vaca sagrada por otra ¿Por qué? El que tiene que penalizarlo es Valde, que para mí está haciendo buenos partidos Elis García también se lo carga después de defenderlo en rueda de prensa, hay cosas que no entiendo Me gusta que salga Ferran, me gusta que salga Sufati porque, como os dije en la previa, para mí deberían descansar Tanto Dembélé como Rafinha, me parece súper bien, Busquets es uno de los que tiene que descansar también Hay ciertas cosas que estoy muy de acuerdo y ciertas cosas que no Pero lo que yo espero del partido por lo menos es pasármelo bien y no sufrir con este Barça Y que sea un buen partido, tampoco pido mucho, ¿verdad? No sé Vamos a darle Soy David Minga y aquí estamos un día más en la oficina y nuestra agenda de hoy es sobre En la reacción del Barça a Villarreal, me voy a quedar en blanco, es que ya va a empezar el partido y me voy a quedar en blanco Vamos a darle Venga, eh, Barça, vamos, Barça, vamos Entiendo que también se quieran extremos muy abiertos y que en Karim y tal Pero si vamos a uno de los mejores Barça de Guardiola, los extremos eran Pedro y Villa Que no eran especialistas en el uno para uno, o sea, eran más tipo de Sufati Ferran Ahí lo dejo y me voy poco a poco Vamos al primero de Gaby, vamos Gaby Vale, vale, vale Vale, está bien, está bien ¿La tienes, Ansu? Qué pena, qué pena, va, la primera de Ansu Bien, Ansu, bien, que se ríe, que se ríe mi niño Bien, Ansu, coño Ansu ve porterea, tío, en cuanto a eso tira porterea entre ceja y ceja, eso es muy positivo Bien, Koundé, qué bueno es Koundé, qué bueno es Koundé, la madre que le parió Qué bueno es Koundé, qué bien ha salido el Barça, qué bien ha salido el Barça Al otro lado y rápido, vamos al otro lado, qué bien ha salido el Barça Vamos, vamos, que bien hemos salido de la presión Vamos, llega Ansu, qué pena, segunda jugada, vamos Seguimos, seguimos Qué bien hemos salido, equipo, de la presión, la madre que me parió Qué bien, qué bien la presión, allí, 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 Ansu Allí, Ansu, que me tengo, ay, qué pena, qué pena, qué pena Ha tenido dos ya, Ansu, eh, ha tenido dos Bien, 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 qué buena presión tras pérdida Qué bien, Ferran, ahí Vamos, Gaby, al otro lado, al segundo Sigue Venga, vale, venga, vale, está muy bien Está muy bien, hostia, está muy bien Bien, bien, hostia, bien Muy bien Estamos ahí, estamos ahí, está muy bien No son claras las ocasiones, pero bueno, en minutos diez estamos ya teniendo bastante presencia Ansu ha tenido dos, esta doble, no ocasión, pero sí, sensación de peligro para el Villarreal Me gusta, me gusta Estamos de momento contrando bien las contras Bien, bien, bien Muy bien, muy bien, muy bien, la presión Y ya es nuestra Ya es nuestra, ya es nuestra, ya es nuestra, qué bien, hostia, muy bien Muy bien, la presión ¿Ves? Esta transición de lado a lado con pases es diferente a la que vimos contra el Madrid Porque aquí no solo va rápido el balón Espera, vale No solo va rápido el balón, sino que también hay infinidad de movimientos desde marca despacio Ocupando el espacio que deja el compañero Desmarques hacia atrás, hacia delante A la vez que el ritmo de balón aumenta Mirad, mirad, si es que Solo hay que verlo Mirad, ¿sabes? Como si luego la relación fuera a verse esto Vale, venga, bien, bien, bien Están sacando aguas, ¿eh? Ahora mismo están en Villarreal ¡Ah! ¡Qué es verdad! ¡Vamos a sacar! ¡Vamos a sacar! ¡A sacar agua! ¡Hostia, qué bien! Tío, me está gustando, ¿eh? Esta intensidad y esta movilidad, sobre todo Lo que decíamos, ¿no? Que faltaba movilidad y faltaba ritmo de balón Y lo estamos teniendo Lo estamos teniendo Pero, ¿a bien? ¡Ya tenemos! ¡Ah! 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 ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! ¡Ah! ¡Qué pena, qué pena! ¡Venga, bien! ¡Está muy bien! Cuidado, cuidado ¡Qué bien Koundé! De verdad, Koundé, hijo O sea, Koundé De verdad Koundé Mira, mira, Koundé ¡Hostia, Koundé, chaval! ¡Hostia, Koundé! ¡Imperial! ¡Imperial! Tres, cuatro acciones posibles contra el Villarreal Llega Koundé Y encima tú le ves correr Con una calma Como si estuviera todo controlado ¡Hostia, Koundé! ¡Qué bueno, eh! La madre que le parió ¡Pégala! ¡Sin miedo! ¡Bien, Ansu, bien! O sea, Ansu no tiene miedo a pegarlo Va a meter gol hoy Está travieso el Ansu, eh Está travieso Está juguetón el Ansu Está juguetón, eh ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Ansu! ¡Qué bueno! Estás liado Estás liado Tiene que pasarla más Ansu, eh Está muy bien Porque lo que hace está muy bien Pero le falta Que sí, que está bien que mira portería Pero le falta pasarlo un poco también, eh ¡Qué bien de John! ¡Qué bien de John! ¡Y otra vez, Koundé! ¡Qué bueno eres, hijo! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bien está el Barça! Me gusta mucho Le falta el gol Le falta Concretar Al final Le falta concretar La jugada ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lewandowski! ¡Vamos! 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 ¡Coño! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hostia! Lo que ha costado abrir la lata No hay que bajar, eh No hay que bajar a este ritmo Que le estamos sometiendo De forma increíble La típica de Jordi ¡Vamos! ¡Qué bien lo hace Lewandowski, eh! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es Lewandowski Para dejar a los dos ahí en el suelo La primera que ha tenido Porque todas las demás Las ha tenido en su fad Y la primera que ha tenido Lewandowski para adentro ¡Hostias! ¡Ya está! ¡4 para 4! ¡Al otro lado! ¡4 para 4! No, fuera del juego, creo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero creo que ha sido fuera del juego! ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanto! ¡Qué bueno es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno, eh! ¡La madre que le parió! ¡Si es que centro! ¡Yo mi marca gol también! ¡Vamos! ¡Que no para la fiesta! ¡Vamos! ¡Yo creo que es fuera del juego, eh! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Es lo que decía! ¿Por qué necesitas? Si tú lo que quieres es Hacer un juego combinativo Ansu y Ferran No pongas dos extremos Porque vas a acabar jugando A dárselas para que se vayan Eh... Potencia el juego combinativo Por dentro, coño ¡Joder! ¡Vamos! ¡Y 2-0! Eh, hay que seguir, eh Hay que seguir Que está roto el Villarreal ¡Vamos! ¿La tiene Ferran? ¡Ay! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ansu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estamos metiendo un recital? ¿Estamos dando un baño, equipo? ¿Estamos dando un baño? ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Joder! Lo que nos hacía falta Un partido así ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y gol de Ansu! ¡Y asistencia de Ferran! ¡Y qué bien estamos jugando! ¡Y qué bien estamos jugando! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No tengo ganas de bailar! ¡Uy! ¡Vamos! 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 Marcos Alonso regular, ¿eh? Le estás grabando mucho a Koundé, ¿eh? Final de la primera parte Es el partido que el Barça necesitaba O sea, le hemos metido un baño al día real O sea, no puedo decir otra cosa No ha habido un jugador que ya jugaba mal Igual cogía un poco Marcos Alonso en defensa Pero como lo ha corregido Koundé Buena nota para todos Partidazo del Barça Y es el partido que necesitábamos Vamos al descanso Empieza la segunda parte Parece que vas a empezar igual Porque después hago una ocasión Que no me ha dado tiempo a encender la cámara Eh... Me gusta, me gusta, me gusta ¡Qué bien! ¿Cómo estamos jugando? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Uy, qué pena, chaval! ¡Qué golazo hubiera sido! ¡Uy, qué pena! ¡Qué golazo hubiera sido, chaval! ¿Cómo estamos jugando? De verdad Parece magia Parece esto ¡Nanana! 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 Me gusta Gabi equipo Es que vaya a dos Pedri y Gabi ¡Guapada! ¡Qué bien presiona! ¡Qué importantes son En la presidencia de las pérdidas Tanto Pedri como Gabi Y sobre todo Gabi Que lo hace con una intensidad Le quiero Lo sé Llegas Levandoji ¡Qué pincho! ¡Qué bien! ¡Qué bien Levandoji! ¡Uy, qué pena, chaval! ¡Uy, qué pena! ¡Vamos! ¡No, dásela otra vez, Ansu, tío! Ahí la has liado Ahí la has liado, Ansu ¡Hostia de John, eh! ¡Qué bien está de John también! La verdad es que yo a Vukets no le estoy echando de menos en este partido, eh ¡Qué bien Cundé! ¡Qué bien Cundé! ¡Qué bien Cundé! ¡Hostia Cundé! Lo de Cundé es increíble ¡Fua! Lo de Cundé es increíble ¿Ves? Ahora con 3-0 No me importa que el ritmo baje Vamos 3-0 Entiendo que haya que guardar las energías para cuando toque Pero este ritmo con un 0-0 perdiendo es cuando no lo entiendo Ahora no me parece que esté mal De seguridad Y ahí ya no encontrar tres espacios Porque el que necesita ahora arriesgar es el Villarreal No nosotros Ya hemos hecho nuestro partido Y en cuanto arriesguen van a aparecer más espacio A ver, el momento de descanso Sale Cundé, entra Piqué Se va Lewandowski Se va Sufati Se va De Jong O sea, está dando descanso a los jugadores Me parece bien Y también me parece bien que Que hagan cambios Para agitar Para que no... O sea, si es verdad que ha bajado el ritmo Que lo vea normal Pero que estos cambios sean de... Hostia, quiero ser título en el siguiente partido ¿Sabes? Y me parece bien también Que le dé minutos a Piqué Porque recordemos que aunque hizo muchas cagadas Es muy buen central Pues para darle un poquito de... De ánimo Si no señalarle tanto No me parece mal ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, Dios mío! Rafinha, la que has fallado La madre que te parió ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué jugadón! ¡Vaya pase de Pedri, chavales! ¡Vaya pase de Pedri, equipo! ¿Cómo se ha metido Gaby a pegarse con... O sea, está Rafinha en el suelo La van a empezar a rodear jugadores del Villarreal Y a mí se ha metido Gaby a ayudar a Rafinha Eso es increíble Es increíble Y mira Gaby como entra Hay tres y entra Gaby a meterse también Bueno, pues final del partido La segunda parte no ha pasado absolutamente nada El Villarreal se ha rendido Y el Barça ha dicho Pues si te rindes ¿Para qué me la he forzado yo? Y así ha sido No ha pasado nada En la segunda parte no ha pasado nada Cosas negativas No me ha aportado nada otra vez Ni Rafinha ni Dembélé Ninguno de los dos me ha aportado absolutamente nada Pedri, una de K y una de Arena Y cosas positivas Una especie de T, ¿no? Me quedo con los tres de arriba de la primera parte Ferran Levan dos clientes y su Fatih Super dinámicos Tanto en la combinación como letales arriba Los tres Me quedo con De Jong Partidazo de De Jong Y me quedo con Koundé O sea, me quedo con esa T No tengo nada más cañer ¿Qué opinas vosotros? Creo que sabéis Y ya sabéis que en esta casa loco Siempre ha ocupado loco más Si es que dale a like Suscríbete Comparte el vídeo si te ha gustado Y sobre todo Escribir, escribir y escribir Que es lo que hace que este canal sea otro Ya sabéis que os quiero ¡Hasta luego!